Poca gente, claro, había acudido a la mano. Pasa como lo que estamos hablando de las procesiones y eso. Antes pagando, discutían y por llevar una imagen. Y ahora de vale no la enleva la gente. Aquí abajo, en los pantallas pasados estuve, pero ahí no ha habido que darse golpe, hacen el favor, mire que queda ahí la dolorosa y tal. No, se encogen de otros. Y en el caso de las procesiones, hoy con las cofradías, no se acude al personal y eso es un poco más. Pero antes no había cofradías y la Semana Santa era Semana Santa. Con una devoción inmensa. Porque yo recuerdo que la mayor se salía de la iglesia, los primeros días, a la momento sube. A engañar a la gente, ¿no? A ver, el que más grababa llevaba el paso, ¿no? Porque yo recuerdo de hoy ser la prensa de tu padre, que cuando esto se fundó fue en el 1916. La cosa de la subasta de la subasta de la subaxia. Correncillas entre los mojos que... Bueno, era para la parte de la sala de la baja. Era una queixa de la casa interesa. Y entonces, Juan Martínez, según se acercó, yo no lo reconozco. Fue el que lo fundó la subasta de la Semana Santa. Dice, aunque yo esté aquí, que sea párroco de San Juan, dice, esto no va a pasar. Habrá en lo siguiente, si Dios quiere, las pasas de la Semana Santa se van a subastar. Y el que más ve, pues lleva la vida. Y ya está. Bueno, hasta el año 88, que yo dejé ya de subastar, pues ya empezaron hasta las 12, ¿no? Quizás no se dan 20. Más bueno, un año aquí abajo, están los Tirso, y los de Gran Eduardo, estaban ahí. Y a la vez, salí allá a la subasta. Yo no sé qué ha tenido Santo Barbo. Yo creo que si aquí hay 10 iglesias, la iglesia, iglesia de Lanques, la de San Juan. Porque toda la gente se la ve con más con voz y con más todo allí. Y discutí también unos sacerdotes un día, que saqué, que es verdad, saqué solamente, no sé, si fueron 880, 7, no, 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 no mis ferias. ¿Ya? Estuvo a sacar 2.000, 3.000, hasta yo, hasta que no se te acercaba, 8.000 cera de recaudación. Y estando aquí con los que tenía todo un campán, aquí en Santa Barba, y nada, eso ya, no, es que como no hay, digo, juego, pues deje así, digo, medio bíjote, pero no, yo lo digo. Digo, aquí en San Juan mañana, si no saco más de 1.000 duros, así, a bruto, no deje, si no saco más de 1.000 duros, medio bíjote, entero, así de, pi, 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 y luego me dicen, mamerte, es verdad, ya vemos que la iglesia, y la gente, todavía, la iglesia es San Juan, y oye, es que aquí toda la mayoría, aquí estamos bautizados, aquí nos hemos casado, aquí nos hemos casado, bautizado, y lo que es donde llama la gente, y entonces ya, lo que es 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 lo que es. La iglesia es San Juan.